Muy buen día a todas las personas del estímulo que nos están viendo en este momento. Tenemos el placer y el honor de que esté con nosotros acá Rodolfo Herles, el fotógrafo venezolano que está en este momento y está en España para su primera exposición individual que se va a presentar, va a abrir este miércoles. Tú me confirmas, Rodolfo, y que es una exposición bellísima que deja muy en alto todo lo que es la belleza venezolana, la exposición Piel de Tepuy, donde se da una mirada particular del Parque Nacional Canaima, una mirada de 30 años, 30 años de visitas que ha hecho Rodolfo por este paisaje que es emblema venezolano y orgullo venezolano. Bienvenido Rodolfo, bienvenido al estímulo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, aquí estoy saliendo Piel de Tepuy a Madrid. Sí, son más de 30 años visitando la zona de los Tepuy. Todo comenzó saltando del Salto Ángel allá en los años 80. Pero aquí traigo la muestra y por ejemplo tenemos aquí la verdadera galería, galería en Cuquenán. Estas figuras, estamos hablando de más de 4 mil millones de años. Esto es el precámbrico, esta es la parte del planeta que está descubierta de 4 mil millones de años. Todas las demás partes del planeta son de otras épocas, mucho más, por decirlo así, jóvenes, con sedimento. Esta es una parte de la, cuando estaba América unida con África. O sea, esto es de la creación, pues. Entonces, aquí tuve la oportunidad, pues, bajo una curaduría de la Universidad de Navarra, hacer toda una composición, pues, una muestra, incluso con los textos de Alejo Carpentier, este, de su libro Los Pasos Perdidos. Pero entonces aquí tenemos fotos como de las columnas, este, de las columnas, esto es en el fondo del Cañón del Diablo. Realmente el turista cuando va por primera vez casi que, como que no entiende mucho de esto, porque es demasiado impresionante. Estas son columnas de más de 400 metros totalmente verticales. Y, bueno, por ejemplo, aquí sí nos acercamos a nuestro personaje, el Salto Ángel. El Salto Ángel, con una de mis fotos inéditas, que es esta totalmente, como que estás volando, pues, como cuando estuve saltando del Salto Ángel, salté 10 veces para exposiciones como Exposevilla en el año 92. Igualmente para programas de Venezuela. Bueno, aquí tenemos un salto poco conocido, es el Salto del Humo. El Salto del Humo es en el Caroní. Y este salto, este, aquí venía la, la última represa en los estudios para las, las represas en el, en el Caroní. Así como tenemos Tocoma, Caruachi, Guri, este, esta era la última. Este salto es espectacular. Este vendría siendo casi como el Niágara Fons venezolano. Este, porque es el salto de mayor volumen de agua, también conocido como el Salto del Humo. Y bueno, aquí seguimos, este, en mi muestra, el Salto Churúmená, que está frente al Churúmerú. Este, y aquí tenemos, por ejemplo, el Río Verde. Esto sigue en Gran Sabana, en una pared donde la vegetación hace este cuadro, esta belleza de, de piezas. Bueno, aquí estamos en el, en el primer piso. Yo aquí tengo, además, un video, este, editado por mí, que es en el Salto del Hacha. Este, este, un video de tres minutos. Y la idea con esto es que la gente, como que se olvide un poco de, de donde viene y que se olvide un poco del teléfono. Mira, por ejemplo, aquí tenemos esta, esta es una experiencia de tres minutos, de, de cascadas, saltos, donde estoy que vivir realmente. Qué belleza, Rodolfo. Y esto lo va a poder disfrutar todas las personas que se quieran acercar a Casa de América en Madrid. Afirmativo, estoy en posición libre, sin ningún costo. Este, y estará abierta de lunes a sábado. Yo estaré presente cerca de los mediodías, que es la hora de mayor volumen. Y este, bueno, estaré compartiendo, porque realmente la gente, o sea, ya la, en los previos ya ha habido gran, gran emoción con esto. Este, tengo un segundo piso donde continúan mis obras. No sé cómo quieren hacer, pero tengo más obras, porque son dos salas, son 56 obras, dos videos. Por ejemplo, esta. Es que además son 30 años, Rodolfo. Yo quería destacar eso y que nos conversaras un poco de esto. Porque tú puedes decir, bueno, esta es una exposición que se va a dar desde el 9 de marzo al 14 de mayo. Pero son 30 años, 30 años de fotografía. Y bueno, hay una cita que quiero destacar acá, que dice de Miriam Ardisoni, que me pareció bellísima, entre otras cosas que escribió. Más que presentarnos el paisaje y sus detalles para ser vistos, nos enseña a ver el alma de las cosas. Y creo que esta sería como el alma del mundo, por lo que tú vienes diciendo, ¿no? Es afirmativo, sí. Esta parte, ¿cómo se dice? Yo estoy aquí más, como te digo, ya data más de 30 años. Yo comencé con mi parte deportiva y la parte de cine. La parte de locaciones para películas como Up, What Dream May Come, The Robin Williams. Yo me encargaba de ese sueño del director, de buscar los sitios. Después comienzo con mis primeros viajes con visitantes, donde entonces en los años finales de los 80 comienzo con la fotografía. Pero cada vez entrando con más equipos, nuevos equipos. Y que me enseña a mí en la fotografía es la misma naturaleza. Porque los sitios a mí me encantaban. Cuando yo salía de viaje con mis turistas me decían, pero bueno, tú estás más emocionado casi que nosotros. Digo, no, es que algo nuevo va a pasar hoy. Alguna imagen nueva voy a descubrir. Y era así. Necesita cada día diferente con la luz, la neblina. Te da una perspectiva, un cambio. Entonces realmente para mí esto era como una interacción con el sitio. El día que estuve aquí con esta neblina, por ejemplo, esto era en el Kukenang. Que no podíamos despegar, pero yo estaba feliz porque entonces las piedras estas eran tal cual como que se estaban moviendo. Esto es como de la película Up, que se filmó. No tanto que se filmó porque fueron dibujos animados, pero es la recreación de estas piedras. Los dibujantes que vinieron de Disney enloquecieron con este sitio. Y cualquier persona que va a esto, pues igualmente tenemos aquí el Roraima. El Roraima visto del lado brasilero. Esa es la prueba. Pero justamente este es el punto triple donde tenemos a Venezuela, Guyana y Brasil. Los ingleses y toda nuestra situación del exequivo. Es en base a lo que ellos determinaron, la salida de las cascadas. Las cascadas son los límites del país. O sea, de esta última sería Venezuela. Aquí tenemos Brasil y aquí tenemos el exequivo. O sea, que está esta parte. O sea, estoy tocando estos sitios. Roraima es parte del libro El mundo perdido de Colin Doyle. El Lost World. Y sí, donde él habla de estos monstruos que caminaban. Él nunca estuvo en el Tepuy. O sea, es lo que él escribe el libro en base a los cuentos de los exploradores que estaban en Londres, en los bares. Y en base a eso fue que él armó su libro. Porque él estaba con su libro de detectives. Con la parte de Sherlock Holmes. Rodolfo, precisamente en todo este tiempo que tú has ido a Canaima, que has visitado, que has tomado fotografía, que te has visitado. Porque ya es un tema de vinculación emocional. No es simplemente hacer turismo, como muchas veces algunas personas van por conocerlo. Pero ya hay un tema emocional allí. ¿Cómo ha cambiado el Parque Nacional Canaima a lo largo de estos 30 años? ¿Se ha mantenido? ¿Cómo ves tú esta evolución? ¿O qué le falta? ¿Es bien para que el turismo quede como está, más cerradito? ¿O crees que esto hay que abrirlo más al mundo? Este es un sitio súper delicado. Este, con respecto a que, por ejemplo, estas piedras están cubiertas por un líquen negro. ¿No? Este, ya solamente los zapatos, caminar, destruye la superficie de la piedra. O sea, se lleva el líquen y aparece como la piedra viva. En el caso de Floraima, que es el más visitado a nivel de caminar, que salen desde allá de Santa Elena de Guaidén. Este, cuando tú ves este Tepuy en la foto satélite, pareciera como que hubiera entrado un vehículo 4x4. O sea, realmente la erosión y el desastre producido por el hombre, por el solo caminar, pero abriendo uno y otro y otro camino, este, ha deteriorado la montaña y eso no se puede recuperar. O sea, aquí no hay una capa vegetal. Esto es como un prehumus. Aquí las plantas viven sobre hojitas muertas, algo les muere, pedacitos de otros que han muerto y sobre eso es que ellas se alimentan. Pero si tú pasas con tu pie y mueves esta superficie, aparece arena. Arena que tiene cuarzo, cuarcita, polvo de oro, tiene todas las clases de minerales, pero eso es lo que cubre esto. Igualmente la selva, nuestra selva que la vemos tupida, en el momento que hay una deforestación, eso no crece así de, en cuestión de años. Bueno, este, si llegamos al fondo, pues aparece arena. Igualmente con todo este problema de la minería. Ahora, con respecto a la parte del turismo que me estás diciendo, este, sí, esto ha cambiado mucho. Este, el turismo, el que yo encontré al principio, y la gente y los turistas, porque yo he llevado pues muchísimos turistas, yo he sido casi como que el traductor de esto para ellos. El turista preguntaba, se informaba, quería ver sus fotos del sitio. Hoy en día estamos viviendo otra cosa totalmente diferente. Hoy en día como que el visitante es el personaje, es el selfie. Es tómame la foto, pero estoy aquí en el sitio. Pareciera como que yo soy más importante que el sitio. Es lo que se está viviendo, pero no debería ser así. Pues, o sea, este, la gente ni pregunta el nombre de la cascada o para dónde vamos, sino cuadra la foto, cuadra la foto. Y incluso este, he sentido cosas fuertes que el turista recién llegaba a los campamientos en Canaima. Lo primero que te pregunta es, epa, dame la clave del Wi-Fi, dame la clave, dame la clave, sin decir buenos días ni nada. O sea, es como que, o sea, como que sepa el mundo que estoy aquí. O sea, pero no, no. La idea es que tú asimilaras esto, o sea, que lo vivieras, que la energía del sitio dejara que te entrara y transmitir. Pero no traerte tus redes sociales y, no sé, no sé. Ya tengo años en esto, como quien dice. Mi vida ha sido y he compartido, como verás, con el Salto Ángel, más de diez veces en caída libre. O sea, que soy parte de esto. Rodolfo, precisamente me recuerdas, mientras vas hablando, me recuerdas un poco, para reflexionar el tema del turismo, Mario Vargas Llosa, en su libro La cultura del espectáculo, hablaba de esto un poco. Decía que, bueno, que la gente va a los museos por tomarse la foto, no para apreciar el arte. Y que estamos como en la temporada en la que todo el mundo visita Europa y tiene que ir a los museos, pero nadie sabe lo que está viendo. Tal vez pasa un poco así y se corre el riesgo así con Canaima, ¿no? Exactamente, exactamente. Es como que es la fiesta en Canaima, pero no es dejar este... O sea, en Canaima el amanecer es un espectáculo. Yo cuando estoy en Canaima, esos 15 minutos antes que salga el sol es el gran espectáculo, es el cambio de colores, de un color totalmente de la oscuridad, a los solos oscuros, a un morado y a un amarillo. Y para eso tienes que estar tranquilo, que tu corazón se abra a la naturaleza. Pero si lo que estás es en otra, pues no hay amanecer que te dé, ni atardecer tampoco que te sirva. Bueno, no sé, hay que apreciar estos sitios, ver que estamos de paso en esta vida. Aquí estamos hablando de 4.000 millones de años. Nuestra vida, que podrá ser 100 años, que es bastante, ni siquiera da tiempo en este sitio para que se abra un huequito en la piedra. Las erosiones aquí son de 10.000, 30.000, 40.000 años. Entonces no puede ser que nosotros, que vivimos tan corto aquí, entonces tengamos que dejar una marca, pero no una marca buena, sino una huella, un desastre, un erosión, o llevarse una piedra. Esto es el verdadero espectáculo y galería del mundo. Hay que cuidarlo. Si vendría alguien de otro planeta, hay que traerlo. Mira, este es el planeta cuando comenzamos. Comenzamos. Mira, aquí está, aquí está, este, mira las piedras. Como verás, esto es, así como lo ven, es desfrágil con los dedos. Esto es una cosa que tú las tocas y se parten. Desgraciadamente, Roraima tiene cantidad de estas figuras en el suelo, desbaratadas. Eso no hay forma de pegarlas, subirlas, o que van a volver a salir piedras con formas de, no, esto no sé, esto se acabó. Estas principalmente son tomadas en el Kukenan. El Kukenan es el tepulli malo y el Roraima es el tepulli bueno. Son dos tepulles que están, que son los vecinos. O sea, aquí tenemos al Kukenan y aquí tenemos al Roraima. Tuve también la oportunidad de saltar con unos amigos, Aníbal Dao, así que ves, del Kukenan, haber saltado en cada día libre de ese salto. Cuéntanos esta experiencia, Rodolfo. O sea, cuando dices, bueno, has saltado tantas veces del Salto Ángel, de alguno, de parte de Canaima, ¿cómo se siente? Porque algunos podremos ir a visitar, visitar esta zona, pero llegar y saltar y a tener esa experiencia de aventura, pocos, pocos. ¿Qué se siente? Ah, ¿qué se siente? Bueno, se siente, volviendo a ese punto, lo pequeño que eres y le pides a la naturaleza que te deje compartir estos segundos al lado del Salto Ángel. Recuerda que, te voy a indicar en la fotografía, para que tengamos un poco de... Ok, nosotros saltamos de este punto. El Salto Ángel, y esto de aquí a su base, tiene unos mil metros. Las medidas han sido de diferentes personas, vamos a decir, especialistas, pero la base del Salto Ángel no es plana. Entonces, hay criterios, que si mil metros, 988, etc. Pero bueno, para efecto de mi salto y de nuestro salto, que fue el primero que saltó, fue Max Boto con Jerry Bird, y después Aníbal Dado en mi persona, lanzábamos piedra y la piedra demoraba 20 segundos a impacto. O sea, había 20 segundos a impacto, y entonces lo que se decidió era, bueno, vamos a hacer 12 segundos de caída libre, alcanzando velocidades, como de la misma velocidad de caída de un avión. O sea, llegaríamos a 180 kilómetros por hora, y abrimos en esta parte. Y después aterrizábamos en la selva. Saltamos en esta parte, y esto es espectacular, porque todo esto que vemos anaranjado, que la gente me pregunta, muy bien, ¿Por qué? Esto está extraplomado, esto está hacia adentro. Aquí lo vemos perfectamente. Y en cambio, aquí vemos color negro. Quiere decir que esto es vertical, mientras tanto esto está anaranjado, porque no está manchado con el líquido. Quiere decir que nosotros cuando saltábamos, esto parece que está hasta 100 metros hacia adentro. Es como una gran boda, una gran catedral. Y tenemos eso, pues. Aquí sale la marca, que eso nunca se ha hablado. El Salto Ángel hace miles y miles de años, saliera por esta grieta. Que todavía hoy en día, yo que estoy pendiente, llego y se ve todavía líneas de agua que salen por ahí. Aquí está perfectamente la línea de agua, que fue la que escarbó esta boda. O sea, estás viendo que esto es así tal cual, una curva. Bueno, eso era, el agua saliendo por este lado, las brisas, o que digo, los vientos que tenemos, que son los vientos al inicio, golpeando siempre, pues, la pared, y fueron comiéndose la pared del audiente Puy en el Cañón del Diablo. Este, saltar de aquí, si no, esto requiere tener experiencia de paracaidista, saber volar, salir estable. Este, y bueno, sí, al momento creo que más de, yo diría, de 200 personas habrán saltado del Salto Base, de aquí del Salto Ángel. Y desgraciadamente, sí, ha habido dos accidentes fatales de extranjeros. Yo no estaba presente en esas organizaciones. Cuando hemos llevado nosotros casi más de, un grupo de Pedro Luis González, Aníbal Dado, Enrique Vélez y mi persona, hemos llevado por lo menos unas 100 personas y hemos tenido, pues, un éxito total. Y, pero lo hemos hecho con mucho cuidado. Un sitio de respeto y hay que ir preparados con equipos de ayuda, tanto indios pemones para ayudar en la parte del rescate por si alguno cayera en una mata, tener un médico por si hay cualquier herido y atenderlo en sitio. Y toda la logística, pues. Tú sabes, suena simpático, pero hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien. Y, bueno, este, como te dije, en el año 92 lo llevé para Sevilla, España, que es la gran película del pabellón de Venezuela en esa época. Rodolfo, y tú dijiste una palabra clave que me interesa que resalte, respeto. O sea, todo lo que hay que hacer, sea de visitantes, sea salto, sea lo que sea, hay que hacerlo con mucho respeto. Y con eso quiero apuntar también a lo que viene. Tú tienes 30 años, más de 30 años, visitando lo que es Canaima, el Parque Nacional Canaima. Imagino que tus planes van a seguir siendo fotografiar el parque a lo largo de tu vida. ¿Cuáles son los planes que vienen ahora después de esta exposición? Bueno, yo, además de, como te dije, de fotografiar, comencé saltando. Después he tenido cantidad de visitas especiales, tanto para grupos como para incluso gobernantes. O sea, me he sido persona que los he llevado, pues, como traductor de esto, para que la gente realmente lo viva. No que yo llegue allá a darles un cuento, sino animarlos a transmitir esa energía. Entonces, este, al momento mi plan es llevar esta exposición por otros sitios de Europa, otros sitios de España, este, que la gente conozca esta belleza. Y bueno, este, no tengo una salida inmediata para Venezuela para continuar. Ya, o sea, tengo un material increíble. Tengo, bueno, los que saben así de gigas, tengo 15 discos de 2 terabytes entre videos y fotografías. Así que, bueno, estoy listo. Estoy listo con esto. Y bueno, pero lo que quiero es que la gente lo conozca. ¿Cómo? Imagino que fue súper difícil escoger dentro de todo ese material para esta exposición. Sí, sí, totalmente. Muy difícil. He tenido un curador, por cierto, venezolano, estudiante, de nombre Juan Andrés Otamendi, quien ha curado esto. Pues, incluso su profesor de la Universidad de Pamplona, este, se hicieron las medidas, los tamaños, los textos. Como te digo, mira, aquí están los textos de Alejo Carpentier. O sea, que hay literatura, hay fotografía. O sea, que esto no es la expugencia de Rodolfo Gertel que salió. No, no, no. Esto es algo más. Esto es realmente de museo, pues. Esto no es una exposición de un aficionado, sino esto realmente se hizo muy serio para que vaya al mundo y los museos me acepten y logramos llevar estas bellezas con buenas noticias y buenas imágenes de Venezuela. Rodolfo, y si alguien quiere tener alguna de tus fotografías, tú, tú, ¿vendes tus fotografías? Tú. Sí, este, entran en mi página rodolfogerstel.com y ahí este, tenemos comunicación y hablamos. Podemos hacer eso. W, mi nombre, Rodolfo Gertel. Bueno, ahí está llamado para todas las personas a que puedan entrar en tu página si quieren adquirir alguna de tus fotografías. Muchísimas gracias, Rodolfo, por este tiempo. Sé que estás muy corto de tiempo con todos los planes de la exposición que ya abre para todo el público de Madrid el 9 de marzo hasta el 14 de mayo. Muchísimas gracias por estar en el estímulo y siempre serás venido a esta que es tu casa. Igualmente, los espero por aquí. Viva Venezuela. Viva Venezuela. Un abrazo, Rodolfo. Un abrazo. Un abrazo.